Ok, seguimos. Yo lo que voy a hacer aquí, voy a crear un tercer parámetro. Lo voy a colocar aquí, derivado. Parámetro, derivado. Para mi derivado, lo que va a ser es que este valor que voy a colocar acá, va a ser el resultado de una operación entre el valor de esta celda y el valor de esta celda. Eso para explicar algo que tiene que ver con importar datos en el objeto de D. Entonces, desde no hace mucho, y esto me parece que fue un acierto, para poder utilizar fórmulas, expresiones entre valores de celda, es obligatorio colocarle un igual. Entonces, yo voy a colocar aquí que el valor que está acá va a ser, digamos, segundo parámetro en la hoja, entre primer parámetro en la hoja. Y eso me da 1.94. Y yo le voy a dar a esta celda, le voy a asignar un alias. Que es justamente la tira de caracteres que está por acá. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque aquí en esta celda está un número que yo asigné simplemente. Esto pudiera ser una variable independiente, otra variable independiente, y esta variable que está acá depende del valor de otras variables. Entonces, esto sería variable independiente y esto sería una variable dependiente de las anteriores. Entonces, venimos acá. Ya tengo esto. Venimos a importar. Entonces, como les comentaba hace un rato, ubico el objeto, ¿sí? Dynamic Data. Ubico la hoja de cálculo. Atención aquí a este iconito. Ubico la hoja de cálculo. Y ahora le digo que importe. Importe alias desde la hoja de cálculo seleccionada al objeto DD. Que lo importamos. Y me va a hacer otra vez otra advertencia. Aquí, entre otras cosas, me advierte que no asigna fórmulas a las variables creadas, a las propiedades creadas. Vamos a explicar eso desde ya. Pero, se puede leer esta parte de acá, y otra vez le digo, bueno, importe, sé lo que estoy haciendo. Y ahora, cuando nos ubicamos aquí, en DD, va a haber otro grupo, aquí está, que se llama importado desde Data. Data es la hoja de cálculo. Y aquí tiene las tres propiedades que importó. ¿Está? Entonces, parámetro derivado, lo coloco de primero, ya saben, utiliza orden alfabético. Primer parámetro en la hoja y segundo parámetro en la hoja. Ahora, fíjense, esto que está acá son valores numéricos que se le están dando a estos, a estas propiedades. Si yo puedo cambiar acá, cambio aquí y cambio acá. ¿Está? Son valores numéricos. Ahora, vamos a ver qué pasó en la hoja de cálculo. Cuando nos vamos a la hoja de cálculo, los alias siguen siendo los mismos. Fíjense, si yo lo dejo allí, ahí me aparece el primer parámetro en la hoja, que fue el alias que le coloqué. A este también se mantiene, segundo parámetro. Y aquí, parámetro derivado. Y si lo podemos corroborar también, aquí vemos que el alias era el que le colocamos. Pero, ¿qué sucede ahora? Ahora, este valor 234, que cuando creé la hoja era un número, ahora vamos a ver lo que dice aquí en la parte de contenido. Ahora, lo que está aquí, este 234, que es este 234, está allí porque está haciéndose referencia a una propiedad que está en el objeto DD. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, que este 234 es DD, el nombre del objeto, y ahora dice DD Data, primer parámetro en la hoja. Entonces, DD Data, fíjense que aquí le agregó un guión de pie. Entonces, DD Data, primer parámetro en la hoja. Que es como se llama este de acá, primer parámetro en la hoja. ¿Sí? DD Data, primer parámetro en la hoja, y aquí tengo un 234. Pero, un 234. Y, bueno, la contraparte para acá. Que no es nada raro. Si vemos que, bueno, lo que está haciendo es importar nombres, importar los alias. Ahora, en esta celda de acá, en la celda B4, nosotros habíamos colocado el cociente entre el valor de esta celda y el valor de esta celda. Pero, fíjense lo que pasó acá. Que en lugar de colocar el cociente entre dos parámetros, colocó otro parámetro. Vamos a seguir esto en el siguiente tutorial. Otra vez, invitándolos a que se suscriban, a que compartan, a que abran una cuenta en Odise, y que me sigan en Odise y en YouTube.